Sin recreo de Daniela Márquez Colodro capítulo 5 consuelo cuando el reloj de la sala dio las 10 en punto Miss Morgan comenzó el interrogatorio oral de ciencias naturales odiaba los días de interrogación pararme frente a todos era una de las experiencias más perturbadoras y escalofriantes que experimentaba en la vida y a Florencia le ocurría lo mismo aterrada como siempre empecé a comerme las escasas uñas que me quedaban y traté de concentrarme en las frases del cuaderno para que mis ojos de la Miss no se encontraran con los míos no quería ser la primera por favor no porque temiera no saber alguna respuesta sino más bien por evitarme un mal rato por suerte no la fui mi turno fue cuando todos ya estaban dispersos conversando entre ellos y prestando escasa atención regresé a mi puesto y me senté silenciosamente junto a Florencia bastante satisfecha con mi 6.2 la pobre no dejaba de temblar y rasquetear los dedos contra la cubierta del banco que compartimos para su escasa suerte cuando la hora ya estaba por terminar fue su turno por más que desviara la tensión hacia el reloj de pared que tenemos sobre el pizarrón rogando en silencio que los segundos y minutos avanzaran esta vez cada vez más rápido que de costumbre no se salvó cuando se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia adelante hoy varios chiflidos como de piropos pero con un dejo de burla de muchos compañeros seguidos por la carcajada de algunos entre los que estaban gonzalo matías y nicolás los chistositos de siempre cuando ya estaba adelante y se giró hacia todos nosotros para esperar la pregunta de la mis pude ver que estaba aterrada pobrecita pensé sólo esperaba que no se desconcentrara y pudiera responderlo todo se sabía perfectamente bien la materia mejor mucho mejor que yo porque todos prestaban atención justo ahora que le tocaba a ella ese era justamente el mayor temor de florence desgraciadamente las tres preguntas pasaron volando y sólo respondió las últimas dos y brevemente se devolvió por el pasillo de la izquierda con su 4.8 dándolas las burlas de la exposición frente a todos eran demasiado potentes como para que cualquier ser humano pudiera concentrarse pensar y articular respuesta alguna cuando al fin llegó a nuestro banco y se sentó el curso completo se levantó de sus sillas y la y se dejó caer como si hubieran rebotado en su puesto en señal de máxima moda todos rieron a carcajada hasta la misa que no se pudo controlar todos menos lucho y yo